Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Davenport, Florida enseñándote este móvil home que se está vendiendo pero el realtor nunca me envió la clave para verlo por dentro no lo podemos ver por dentro pero es uno de los más económicos que encontré aquí en Polo Park en este móvil home, eres dueño del terreno es de dos dormitorios, dos baños déjame verte los datos aquí en la sombrita no te me vayas, espérate que estoy bloqueando el tráfico ahí estamos, mira a ver los datos dice aquí, ajá 212 Rita B Avenue en Davenport, Florida 33897 es del 1990 tiene dos dormitorios, dos baños 1144 pies cuadrados o 106 metros cuadrados el HOA es solo 160 al mes el listing agent es Cisco Romero de EXP Realty LLC el que está representando al que vende y se está vendiendo en 219.900 es el más barato que encontré aquí Double White ellos aceptan financiamiento convencional FHA por veterano o lo puede pagar cash el dueño pagó 1647 en taxes el año pasado eres dueño del terreno es el más económico que encontré si tienes preguntas llámame soy Joe Rivera soy RealTour con Property Outlet International en Orlando, Florida mi número 407-3006-318 mi página paraíso en Orlando.com vamos a ver el vecindario ya que estamos aquí vamos a ver esto aquí esto es bien tranquilo esto está al ladito de Publix estás al ladito de Walmart estás como a unas 8 o 9 millas de Disney así que sí el sitio está bien lindo te lo recomiendo este habían tres esta mañana ahora solo hay uno de que sé este reato nunca me contestó no sé si ya se vendió o no sé de nuevo esta mañana cuando chequeé estaba todo disponible pero mira que lindo con terreno eres dueño del terreno lo que sí esta comunidad en particular tengo entendido que es una comunidad de 55 plus voy a todo el mundo con cajitos de golf machineando por ahí te voy a enseñar donde está el campo de las diferentes amenidades eso es lo que vamos a ver ahora si doblo aquí a la derecha llego a la 27 pero mira Lakefront Golf Community solo tienen campos de golf déjame ahí voy a ponerlo más me gusta esta nueva cámara que tengo porque puedo ajustarla que antes no me dejaban vamos a ver esto aquí aquí buscando flores para mi girasol déjame ver si las encuentro esto es en el código postal 33897 de nuevo punto de para que te ubiques es en la 192 con la 27 donde uno es un chispito más para el norte perdón para el sur I'm sorry mira aquí tiene la piscina mira la que tiene piscina está lloviendo el sprinkler este me ensució el yo móvil pero está bien todo sea por ayudarte mira ahí tienes la piscina tienes un clubhouse ok tiene campo de golf si señor mira que chulería polo park east estamos aquí y que es eso allá mira vamos a ver esto eso tiene el campo de golf tienes el pro shop si señor si tienes preguntas para mi llámame 407 3006 318 mira que lindo está esto aquí está todo limpiecito no veo un papel en la cajetera ok quiere eso decir que mantienen los que viven aquí son gente son limpios van a empezar por ahí y los que limpian pues mantienen el sitio bien limpiecito bien chévere mira que chulería de nuevo está cerquita de disney unas 7 8 millas de disney y este que chulería y que pasó aquí se acabó la cajetera se acabó la cajetera mira nos quedamos hasta aquí y mira el laguito que tienes en la parte de atrás mira que nítido o sea que si yo me tiro por ahí para abajo que pasa yo veo una cajetera por ahí so ahí parece que hay algo dice que bueno no me atrevo a tirarme por ahí porque no sé si me puedo tirar en el cajo bueno que tú crees te gusta lo quieres llámame 407 3006 318 o visita mi página paraísenhorlando.com haciendo una consulta este alguien me pregunta ¿cuánto tú cobras por la consulta? bueno si tú me enseñas una carta confirmando que tienes los fondos para comprar pues no te cobro por la consulta o tienes el préstamo para aprobado no te cobro por la consulta claro que no tú estás ready para comprar y yo trabajo a comisión pero si no tienes el dinero todavía para comprar no estás listo necesitas información sin haber una venta pues entonces te voy a cobrar 35 dólares por la consulta dura una hora es por Zoom tú en tu casa yo en la mía nos vemos por la computadora y comparto en la computadora las diferentes las diferentes viviendas te enseño fotos te enseño mapas te enseño pies cuadrados cuánto pago en taxi que si es inundable que si no así que este sitio está nítido y te lo recomiendo bueno familia espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga